Para hablar de este tema, el día de hoy le agradezco mucho a Paolo Loredo, él es integrante de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos, él es el que recibe todas las quejas, el que da vista a todas las quejas que llegan a la Comisión. Lo contactamos porque es un tema, créame, incluso hasta escalofriante, por lo menos la gente que tenemos hijas, nos parece indignante que esto haya sucedido, más allá, más allá de que sean hondureños, más allá de que sean indocumentadas, más allá de que hayan sido detenidas, no podemos tolerar este tipo de funcionarios, funcionarios que puso el gobierno federal, funcionarios que tuvo que haber pasado, por lo menos, por la oficina de Enrique Peña Nieto y que ahora esté sucediendo esto, con funcionarios que se dicen críticos, que se dicen priistas de hueso colorado. Y más allá que sean del PRI, lo que aquí molesta y lo que realmente indigna es lo que hizo, o lo que presuntamente hizo Alberto Rojo Sableta. Pablo, muchas gracias que estás aquí con nosotros y bueno, un tema difícil. Sí, Omar, muchas gracias por la invitación, por estar aquí contigo, con tu auditorio. Y lamentablemente ese es un caso en el que yo creo que nadie quisiéramos que sucedieran y que estuvieran estas noticias, que ocurrieran estos eventos. Pero como bien lo dices tú, este es el que hace el cotidiano que tiene la Comisión de Derechos Humanos, recibir este tipo de quejas, como este o otros en donde se ven afectados niños y niñas o personas y grupos vulnerables. Pablo, para que le quede muy claro a la gente, platícanos. ¿De dónde vienen estas niñas? Obviamente de Honduras, pero ¿cómo llegan al Instituto de Migración de San Luis Potosí? Mira, con la nueva ley de migración, Omar, ahora en cada evento en donde el instituto, en cualquier parte del país, detenga a menores de edad, tiene que dar aviso por obligación a las Comisiones de Derechos Humanos. Eso ocurre en San Luis Potosí, cada que llegan menores de edad, que son asegurados, los remiten a esta estación, a la delegación y nos dan vista. A nosotros nos dieron vista de este caso hace un mes. Fuimos a ver a las menores, a las niñas, decían en estos que tenían 17 años y en esa conversación que tenemos con todos los niños y niñas, lo que nos platican es la forma en que llegaron, la forma en que transitaron por San Luis Potosí. En este caso lo que ocurrió es que venían desde la frontera sur, en autobús, trasladando por varios estados y cuando van cruzando San Luis Potosí, rumbo al norte, dicen que son detenidas por un ratén, que sube a agentes de migración, les piden identificación, al no traerlas, es que son aseguradas y ellas dicen que son hondureñas. De ahí el procedimiento ordinario es que sean llevadas al instituto, que tengan un registro, que pidan sus datos, porque en el caso especial de ser menores de edad tienen que darle vista a la gente consular para que éste a su vez pueda conseguir las actas de nacimiento y identificar y garantizar que se trate de las personas para que entonces puedan deportarlas. Y en el instituto, para que la gente lo conozca bien, ahí se les da de comer. Todo. Y además se les da una estancia. Una estancia digna. No están detenidas, están retenidas, porque están de manera ilegal en nuestro estado. Precisado. Y bueno, ya tampoco ni legal, nada más es una forma irregular la que tienen. La ley de migración ha luchado mucho eso para que ya le quitemos el mote de ilegales. Es una estancia irregular la que tuvieron por el país. Hay el derecho a migrar, todos y todas tenemos el derecho a migrar, con ciertas reglas, y ellas estaban en una estancia irregular. Tienes mucha razón, por eso no es una prisión, ni es una cárcel. Es una estancia en la que deben de estar. Y especialmente de acuerdo a las reglas mínimas para tratamiento de personas detenidas o retenidas, menores de edad tienen que estar en un lugar distinto a los adultos. ¿Cuántos años tienen estas dos niñas que están acusando a Alberto Rojo Sabaleta? 14 y 16 años. 14 y 16 años. Ahora, viene lo más difícil y lo más complicado, Pablo, y ahí queremos que, pues aquí no se defienda nadie, porque finalmente ni somos juez, ni somos parte, simplemente tenemos que hablar de lo que sucedió. Claro. Son detenidas las niñas en un retenso, son llevadas al Instituto de Migración, ahí duermen, ahí comen, porque es una obligación del país tratar bien a esa gente inmigrante. Una duda, todos los que son detenidos menores de edad, ¿tienen que dormir en las instalaciones del Instituto de Migración? Claro, todos, sí, por supuesto. Que eso está en Santos de Gullado. Es correcto. Y ahí, lamentablemente, también están las oficinas de toda la gente que trabaja. Sí, ocupan la sede, comparten la sede de las oficinas, que también hay en la parte trasera de una casa que es muy grande, están habilitados unos espacios para que sean las estancias. Ok, ahí viene lo delicado. ¿Por qué te pregunto eso? Porque hemos escuchado en las versiones que le hemos dado al público que Alberto Rojo Sabaleta, por lo menos es la denuncia, y quiero dejar muy claro, de las niñas, que fueron llamadas a su oficina y que ahí cotidianamente Alberto Rojo Sabaleta olía a alcohol y que además, pues bueno, es la denuncia de acoso sexual porque al parecer las tocaba. ¿Qué te dijeron las niñas, Pablo? Sí, se confirma esa versión que tienes, Omar. La queja que nosotros recibimos el domingo va en ese sentido de decir que acusan al delegado directamente de que ha intentado hostigar y abusar de estas dos menores de edad, que fue en sus oficinas, en la oficina del delegado, y para esto, pues bueno, ya se presume que tuvieron que haber salido de su cuarto, de la estancia donde están, para ser trasladadas para allá. Refieren que es un acto que no es el primero que ocurre, que ha habido situaciones que eran cotidianas, que así se hicieran. Ellas refieren también incluso que diario pasaban a dar las buenas noches, así dicen ellas, pasan a darnos las buenas noches, el delegado, y confirman también eso, que olía a alcohol. Todo esto, como tú bien lo dices, Omar, en eso consistirá en este momento, pues que a raíz de esa denuncia se pueda investigar y se pueda confirmar o no estos hechos que se están dando. Ahora, quizás no lo sepas, pero ¿hay denuncia penal o solamente hay queja ante los derechos humanos? No, también hay tres líneas en este momento, Omar. Si bien es cierto, mira, nosotros recibimos la queja el domingo, y como la nota ya lo dijo, por ser una autoridad federal, en una estancia federal, nosotros inmediatamente lo turnamos el mismo domingo a la Comisión Nacional de Derechos Humanos, que tiene una oficina en San Luis Potosí. Eso nos ayudó bastante. Y con eso remitimos inmediatamente, es un caso muy delicado, muy grave, la Comisión Nacional nos ha compartido que en el momento dictaron medidas cautelares de protección para garantizar a las niñas su integridad y sacarlas del lugar. Dejaron de estar el mismo domingo en el lugar para garantizar su denuncia y su tranquilidad. Y posteriormente a eso hemos confirmado que hay tres líneas. Una es la queja en la Comisión Estatal Nacional de Derechos Humanos, la otra línea es el órgano de control interno de migración, la Contraloría Interna, y el tercero es la PGR por una denuncia penal. Son las tres líneas que en este momento sabemos que se están integrando. Tú hablaste con las niñas, tú platicaste con ellas. ¿Cuál es su sentir, Pablo? Las niñas tienen miedo, Omar. Tienen miedo ante su circunstancia de ser extranjeras, de estar en un lugar donde no confían. Hay muchos elementos que confluyen con respecto a la migración, Omar, que es lo mismo que pasa a los mexicanos y mexicanas que migran, ¿no? Vas y tienes miedo de la migra. ¿Y qué es lo que dices? Oye, cámbiate el nombre, no digas, no des estos datos, porque te van a fichar. Lo mismo ocurre con los centroamericanos cuando pasan por México. Entonces estas niñas tienen miedo. Tienen miedo también, Omar, porque sobre todo piensan que su dicho no va a ser creíble. Que pueden ellas ser consideradas como cómplices. No, pero bueno, los que conocemos a Alberto Rojo Zabaleta, por supuesto que le creemos a las niñas. Además, te lo digo porque ha sido una persona que no ha actuado bien y que su dicho ha sido muy contradictorio. Y bueno, hay que ver la calidad de persona. En lo particular, como periodista, me sorprendió cuando designaron a Alberto Rojo como delegado de esto de migración, porque no tenía el perfil, para empezar. Porque ni siquiera sabía a qué se iba a enfrentar. Y porque los riesgos que uno como periodista luego no dice, pero que sabe, y no lo dice porque no tiene los elementos, ahí están. O sea, esta es la prueba de lo que está sucediendo, de los amiguismos, de los compadrasgos que en lugares tan importantes, en puestos tan importantes, aparezcan porque le den favores. Y eso es muy injusto y muy delicado. Bueno, pues sí, aquí esperemos que todo eso se pueda confirmar en las investigaciones que hay que tienen, caminos y conclusiones distintas. Ese mismo domingo yo quiero también resaltar que la Comisión inmediatamente para cumplir con los convenios internacionales le dimos aviso inmediatamente también al cónsul, la notificación consular que exige la ley, porque son menores de edad, son extranjeras, están en el país. Te insisto yo, tienen miedo, se ha buscado que las autoridades federales que están a su cargo ahora de las niñas les den confianza para que puedan denunciar todo lo que ocurría, Omar. Y aparte, es bien delicado, Pablo, porque es el delegado del Instituto de Migración, por supuesto. O sea, no fue el chofer de la camioneta y, perdón por llamarlo así, pero no fue el chofer de la camioneta. Y que también sería bastante delicado, ¿no? Que cualquier servidor público sea señalado. No es el policía que las cuida y que está al ano en la noche viéndolas, observándolas. No es el que lleva la papelería, no es el trabajador de ahí, no es el velador, es el delegado del Instituto de Migración, el que debe tener más conciencia, el que debe tener más respeto, porque para eso está, para eso le pagan, con unos sueldazos, que bueno, ni le digo cuánto iba a ganar Rojo Zabalete en diciembre de Aguinaldo, con unas prestaciones que, bueno, ni le comento porque realmente se espanta. Y que, pues, era esto, es realmente indignante. Yo ojalá, ojalá, de verdad, se aplique, se aplique la ley y se le castigue si es culpable. Correcto. Y ojalá, y a la Comisión Estatal, en este caso no la estatal, pero a la nacional, no le tiembre la mano para que haga una recomendación y para que les abra los ojos a todos los funcionarios federales, para que vean qué están poniendo, cuál es el tipo de personas que están poniendo en las delegaciones y que vean lo que puede suceder. Porque la verdad es indignante, a nosotros nos indigna que hayan matado a un potosino en Estados Unidos y estamos pidiendo que se aplique la ley y estamos muy indignados. Y la misma indignación, perdón, la debe de tener el consulado de Honduras. Sí, por supuesto. Porque de verdad es increíble que haya pasado esto. Así es, Omar. Yo te puedo garantizar que la Comisión Nacional, igual que la estatal, hará un trabajo profesional, contundente. La Comisión Nacional ya tiene antecedentes en el tema de migración, ya ha hecho recomendaciones importantes, fuertes. Van 900 personas cesadas del Instituto Nacional de Migración a nivel de la República Mexicana, lo cual te hace ver que ha habido fallas. Y que hay una depuración constante y que aquí sí es un tema en el que debe de ocuparse, porque además de que hay adultos, pero es muy sensible el tema de las niñas y los niños. Oye, Pablo, por último, y Alberto Rojo, ¿lo has visto? ¿Se presentó en la Comisión? Porque nosotros lo hemos buscado por cielo, mar y tierra, no lo hemos encontrado. Ya cerró su perfil de Facebook. Entonces, ¿ustedes lo vieron? No, nosotros el único contacto que te insisto fue nada más el domingo de recibir la queja, dar vista a las autoridades consulares, a la Comisión Nacional, y nada más el lunes estar dando seguimiento para poder asegurarnos que el caso hubiera sido atendido. ¿Pero él no se presentó ya? No, no, no. ¿No tuvieron contacto? No, no, ni tendría que tener contacto con nosotros. La Comisión Nacional, a final de cuentas, tendrá que hacer un petitorio, un oficio, ni siquiera al delegado, porque es el que está señalado, sería directamente en la Ciudad de México al comisionado del Instituto Nacional de Migración. Pues ojalá la PGR realmente investigue, porque desde mi punto de vista, ese tipo de personajes no deben de estar en cargos públicos, deben de estar en la cárcel, porque de verdad son un peligro, son un peligro para la sociedad. Ahora, a mí me da mucho miedo que ese solamente sea el principio, y que de aquí se comience a abrir una bandeja de situaciones que, bueno, ya se habla de trata de personas, ya se habla de muchas otras cosas más, y digo, si se atrevió a cortejar, a tocar, a acosar a una niña de 14 años, es porque el tipo está mal de la cabeza. Si hay más datos, Omar, luego la ciudadanía tiene conocimiento, otras personas que han estado cercanas, yo les ofrezco el 01800 de la Comisión, 0800-263-9955, o bien también que nos llamen al 198-50-00, o que acudan a nuestras oficinas en Mariano Otero, 685. Pablo, yo te agradezco mucho que hayas estado esta mañana con nosotros, de verdad, qué lamentable que ese tipo de casos se den en San Luis Potosí, que se den con funcionarios de cualquier partido, que se den con funcionarios, y que estén tratando de aprovechar su cargo, como lo hacen la mayoría de los políticos de nuestro país, la verdad es que lamentable. Pero te agradezco mucho la valentía de haberlo denunciado, y decir lo que se tiene que decir nada más. Hay una queja, hay una denuncia... Eso es lo que nos toca a nosotros siempre, decir las cosas, sostenerlas y comunicarlas. Ok. Pablo, muchas gracias. Gracias a ti por el espacio. Pues ahí está esta situación del exdelegado, hoy exdelegado del Instituto de Migración, que trató de abusar, bueno, que acosó sexualmente a niñas de 14 y de 16 años. Lamentable. Momento de presentarles lo más importante que ha acontecido en México y en el mundo.